Cultura Entretenida presenta, Libro Cuarto de las Leyes, Ateniense, Dime, te lo suplico, ¿qué idea debemos formar de nuestra futura ciudad? No creas que te pregunte por el nombre que tiene hoy, ni por el que podrá dársele en lo sucesivo, lo tomará indudablemente o de su fundación, o de cualquier sitio, o río, o fuente, o en fin, de cualquiera divinidad adorada en el país. Lo que quiero saber, lo que yo exijo, es que me digas si ha de estar próxima al mar o estar situada tierra adentro, Clinias, extranjero, la ciudad de que hablamos, debe de estar distante del mar como ochenta estadios, Ateniense, signo de interrogación abierta y cerca algún puerto o la costa es impracticable, Clinias, la costa es por todos los puntos de acceso muy cómodo y fácil, Ateniense, signo de exclamación abierta por los dioses, ¿qué es lo que me dices, y su territorio produce todo lo necesario a la vida o falta algo, Clinias, de casi nada carece, Ateniense, signo de interrogación abierta cerca de ella habrá alguna otra ciudad, Clinias, no, y esta es la causa de enviar allí una colonia, los habitantes de este país fueron en otro tiempo trasplantados, y por esto aquel punto es un desierto hace muchísimos años, Ateniense, signo de interrogación abierta cuál es la disposición del país en cuanto a las llanuras, a las montañas y a los bosques, Clinias, la misma absolutamente que la del resto de la Grecia, Ateniense, es decir, que será más montañoso que llano, Clinias, si, Ateniense, siendo así, no será del todo imposible que sus habitantes sean virtuosos, porque si fuese una ciudad marítima con buen puerto, y cuyo suelo sólo produjese una pequeña parte de las cosas indispensables para la vida, necesitaría nada menos que un genio poderoso que cuidase de su conservación, y legisladores verdaderamente divinos para impedir, que, en semejante posición, dejase entrar toda clase de costumbres extravagantes y viciosas, lo que me consuela es que está lejana del mar ochenta estadios, si bien está aún demasiado próxima por lo accesible de las costas, pero, en fin, siempre es algo, en efecto, la vecindad del mar es cosa dulce para una ciudad, si sólo se atiende a lo presente, pero a la larga se hace realmente amarga, el comercio, que este elemento facilita, el aliciente de la ganancia que ofrece, y los mercaderes, que atrae de todas partes, corrompen las costumbres de los habitantes, deshacen de un carácter doble y dispuesto al fraude, y destierran la buena fe y la cordialidad de las relaciones que tienen unos con otros y con los extranjeros, para salvar esta inconveniente, tenemos un recurso en la bondad del suelo, que suministra a todos lo necesario para la vida, y como por otra parte el terreno es desigual, es evidente que no puede dar cosechas en abundancia, lo cual expondría a nuestra ciudad a otro inconveniente, porque si se hallaba en el caso de hacer grandes exportaciones del sobrante de sus productos, se llenaría de monedas de oro y de plata, y ya os dije más arriba, como recordaréis, que, entre todos los males de un estado, la opulencia es quizá el más incompatible con la generosidad y con la rectitud, Clinias, si, nos acordamos y asentimos a lo que entonces dijiste y a lo que dices ahora, Ateniense, dime, ese país suministra mucha madera, acomodada para la construcción de naves, Clinias, el abeto y los demás árboles de esta especie no son cosa, el ciprés es raro, y se encuentran también algunos pinos y plátanos, de los cuales hay precisión de servirse por lo común para el interior de las naves, Ateniense, tanto mejor, no es un mal para ese país que el terreno sea como dices, Clinias, signo de interrogación abierta ¿por qué, Ateniense, porque es ventajoso a un estado el no tener facilidad en imitar a sus enemigos en lo que tienen de malo, Clinias, signo de interrogación abierta ¿qué relación tiene esto con todo lo que hemos hablado hasta ahora, Ateniense, mi querido Clinias, sígueme de cerca, sin perder de vista lo que se ha dicho sobre las leyes de Creta, que se dirigían a un solo y único fin, vosotros decíais, que este fin era la guerra, yo os respondí, que no podía menos de aprobar estas leyes en cuanto tenían la virtud por objeto, pero también os repliqué, que en lugar de abrazar todas las partes de la virtud, se limitaban a una sola, ahora seguidme ambos en el plan de leyes que os trase, y observad bien si se me escapa alguna disposición que no tienda a la virtud, o que sólo la considere parcialmente, estoy en la persuasión de que una ley no es buena mientras, como un buen arquero, no ponga siempre la mira en el punto de que dependen los verdaderos bienes, despreciando las riquezas y las demás cosas de esta naturaleza, si están separadas de la virtud, en cuanto a lo que decía de imitar a sus enemigos en lo que tenían de malo, entiendo por esto lo que sucede de ordinario a un pueblo próximo al mar y expuesto por lo tanto a los insultos de sus enemigos, por ejemplo, no creáis que me deje llevar de un espíritu de rencor al referir este hecho, Mino se servía en otro tiempo de las grandes fuerzas de mar que tenía, para obligar a los habitantes del Ática a pagarle un oneroso tributo, los atenienses no tenían entonces buques de guerra como los tienen hoy, y como el país no les suministraba madera de construcción, no les era fácil equipar una flota, no estaban en disposición de rechazar sus enemigos a causa de la dificultad de poderse hacer de repente, a ejemplo de estos, hombres de mar, y les hubiera sido conveniente perder repetidamente siete jóvenes, primero que adquirir en los combates navales la experiencia que ya tenían en los de tierra y a pie firme, primero que acostumbrarse a hacer desembarcos e incursiones en el país enemigo, y reembarcarse enseguida atropelladamente, primero que persuadirse de que no era vergonzoso el no hacer frente al enemigo, evitar la muerte, tener siempre a mano algún pretexto para justificarse por haber perdido las armas, y haber huido en unas circunstancias, en las que, según se dice, el hacerlo no es deshonroso, porque esta clase de consideraciones son muy comunes entre la gente de mar, y lejos de merecer alabanza, son dignas de censura, pues que no es bueno que los ciudadanos, especialmente los de la clase más distinguida, adquieran malos hábitos, y que no es efectivamente honrosa esta práctica, lo sabemos por Homero 1, Ulises, dice Homero, dirige severos cargos a Agamenón, porque en el momento en que los griegos se veían vivamente estrechados por los troyanos, había dado a las naves orden para salir al mar, se irrita contra él, y le dice, que, quieres que en lo más fuerte de la pelea salgan al mar las naves, para que se realicen mejor los deseos de los troyanos, demasiado seguros ya de la victoria, condenándonos nosotros a una derrota infalible, nunca los griegos resistirán los esfuerzos del enemigo, cuando vean que se apresta la flota, mirarán en torno suyo y perderán todo su ardor para combatir, entonces conocerás cuán funesta es la orden que das, Homero estaba igualmente persuadido de que no es conveniente, que tropas de tierra tengan en el mar galeras preparadas en el momento del combate, los leones mismos, si se valieran de este recurso, se acostumbrarían a huir delante de los siervos, además, en los estados que deben su poder y su seguridad a las fuerzas navales, no se distribuyen los honores entre los que más lo merecen, porque se debe la victoria a los pilotos, a los jefes de los remeros, a los remeros mismos, gentes todas de profesión y condición oscuras, y a los cuales no está bien por esta razón conceder los honores de la guerra, y cuando un gobierno no peca en este sentido, como puede concebirse que esté bien ordenado, Clinias, es imposible, sin embargo, nosotros, los cretenses, decimos que lo que salvó a la Grecia fue la batalla naval que tuvo lugar entre griegos y bárbaros cerca de Salama, Ateniense, es cierto que la mayor parte de los griegos y de los bárbaros son de tu opinión, pero Mejilo y yo creemos que la victoria conseguida en Maratón fue el fundamento de la salvación de la Grecia, y que la de Platea la consumó, que estos combates por tierra sirvieron para hacer mejores a los griegos, lo cual no puede decirse de las batallas navales, ni aún de las de Salamina y Artemisio, que contribuyeron a nuestra redención, porque lo que tenemos aquí en cuenta al examinar la naturaleza del terreno en que debe situarse nuestra ciudad y las leyes que para ella hacemos, es la virtud cívica, convencidos como estamos de que el punto más importante para los hombres no es, como se imaginan los más, la existencia y la mera conservación de su ser, sino el llegar a ser tan virtuosos cuanto sea posible y el serlo durante toda la existencia, en esta materia, ya me parece que hemos expresado antes lo que pensábamos, Clinias, es cierto, Ateniense, fijémonos, pues, en este punto único, si queremos marchar siempre por la misma vía, que es sin duda la mejor con relación a la fundación y a la legislación de los estados, sea la población de vuestra nueva ciudad, se compondrá de todos los cretenses que quieran dar su nombre, caso de que el número de habitantes haya aumentado tanto en cada ciudad, que no suministre el territorio lo necesario para alimentarlos, probablemente no admitiréis sin excepción a todos los griegos que se presenten, aunque veo entre vosotros agentes de Argos, de Gina y de otros muchos puntos de la Grecia, de donde sacareis vuestra nueva colonia, Clinias, creo que saldrá de toda la Creta, y en cuanto a los demás griegos, presumo que se aceptarán con preferencia los que procedan del Peloponeso, porque, como acabas de decir, hay entre nosotros gentes de Argos, y los habitantes de Cortina, procedentes de una ciudad del Peloponeso que lleva el mismo nombre, son de los de más fama entre los cretenses, ateniense, siendo así, no encontraremos, al llevar a cabo la fundación proyectada, la misma facilidad que si la trasplantación de los colonos se hubiese hecho a manera de los enjambres, quiero decir, si fuesen todos hijos del mismo país, que, a causa de los límites demasiado estrechos de U tierra natal o de otros inconvenientes semejantes, se hubiesen visto obligados a separarse de sus conciudadanos sin que por eso dejen de ser amigos, también la discorde produce algunas veces el mismo efecto, y una parte de los ciudadanos se ve obligada a ir a establecerse en otro punto, asimismo, otras veces todos los habitantes de una ciudad, hostigados en una guerra por fuerzas superiores, han tomado el partido de desterrarse de su patria, en todos estos casos es en parte más fácil y en parte más difícil fundar una colonia y darle leyes, si los habitantes son de la misma raza, hablan la misma lengua, han vivido bajo las mismas leyes y observan el mismo culto, y están conformes en otras muchas cosas de esta naturaleza, todo esto forma entre ellos una especie de unión, por otro lado, tienen reparo a otras leyes y a un gobierno diferente del de su patria, el fundador y el legislador de una colonia encuentran muchos obstáculos y muchas resistencias de parte de aquellos, que habiendo sido víctimas de una sedición por la mala constitución de un gobierno, tienen aún, efecto del hábito, empeño en someterse de nuevo a las mismas leyes que han sido causa de su desgracia, por el contrario, una muchedumbre confusa, procedente de diversos países, estará más dispuesta a recibir nuevas leyes, pero cuando se trate de reunirlos a todos en unos mismos propósitos y de dirigir todos sus esfuerzos, a la manera de los de un tiro de caballos, hacia un mismo punto, no será el conseguirlo cosa fácil ni obra de un día, sin embargo, la legislación y la fundación de ciudades son los elementos más favorables para hacer a los hombres virtuosos, Clinias, lo creo, te suplico, sin embargo, que me expliques con más claridad lo que te obliga a hablar de esa manera, Ateniense, mi querido Clinias, al elogiar el legislador me veo en la necesidad de mezclar cosas poco favorables en el examen que hago de sus cualidades, sin embargo, si nada digo que no sea conveniente, no debo esperar tampoco que se me reprenda, y sobre todo, porque he de preocuparme con esto, cuando lo mismo pasa con todas las cosas de este mundo, Clinias, signo de interrogación abierta que es lo que te obliga a usar ese lenguaje, Ateniense, estaba a punto de decir que, hablando con toda propiedad, no es a los hombres y si a la combinación de circunstancias y a los diversos acontecimientos de la vida a los que las leyes deben su origen, tan pronto una guerra violenta trastorna los estados e introduce cambios en su constitución, como la extrema pobreza produce el mismo efecto, muchas veces también las enfermedades obligan a hacer innovaciones, como cuando sobrevienen pestes o las estaciones se desarreglan durante muchos años, echando una mirada sobre los accidentes de esta especie, se ve uno precisado a decir, como acabo yo de hacerlo, que ninguna ley es obra de mortal alguno, y que casi todos los negocios humanos están en manos de la fortuna, me parece que con razón puede decirse lo mismo de la navegación, de la cosmografía, de la medicina, del arte de la guerra, sin embargo, respecto a estas artes puede decirse también y con la misma razón lo siguiente, Clinias, signo de interrogación abierta que, Ateniense, Dios es señor de todo, y la suerte y la ocasión gobiernan con Dios todos los negocios humanos, sin embargo, es más razonable tomar un tercer partido, y decir, que es preciso hacer entrar el arte en todas las cosas, tengo efectivamente por una gran ventaja, cuando se ve uno envuelto en una tormenta, el poder llamar en su auxilio la ciencia del piloto, ¿qué dices a esto, Clinias, que soy de tu dictamen, Ateniense, signo de interrogación abierta no sucede lo mismo en todas ocasiones, y con respecto a la legislación, no debe reconocerse que para una buena constitución de un Estado es indispensable que a la cooperación de todas las demás causas, que pueden contribuir a su felicidad, debe unirse el hallazgo de un verdadero legislador, Clinias, tienes razón, Ateniense, signo de interrogación abierta que otro deseo puede tener el que posee alguna de las artes, de que se acaba de hablar, sino que la fortuna le proporcione una coincidencia tal de circunstancias que no necesite de otra cosa que de su talento para lograr su propósito, Clinias, no puede desear otra cosa, Ateniense, si comprometiéramos a todos los demás que hemos mencionado, a que nos dijeran cuál sería el objeto de su deseo, no se verían embarazados para responder, no es así, Clinias, no se verían, Ateniense, tampoco se vería embarazado el legislador, Clinias, no creo que se viera, Ateniense, dirijámosle, pues, la palabra, legislador, dinos, qué condiciones exiges y en qué situación quieres que se te entregue un Estado, para poderte prometer que le darás leyes sabias, qué más debe agregarse a esto, haremos que responda el mismo legislador, Clinias, sí, Ateniense, he aquí lo que dirá, dadme un Estado gobernado por un tirano, que este tirano sea joven, que tenga memoria, penetración, valor, elevación de sentimientos, y para que todas estas cualidades puedan ser útiles al plan que yo me propongo, que posee además esta otra que, como dijimos antes, debe acompañar a todas las partes de la virtud, Clinias, me parece, me gilo, que por esta cualidad que debe acompañar a las demás, el extranjero entiende la templanza, no es así, Ateniense, sí, la templanza, mi querido Clinias, no la que se reviste con la denominación de prudencia dos, sino la que se conoce con este nombre vulgarmente, la que se advierte por lo pronto en ciertos jóvenes y en ciertos animales, que parece que han nacido con ellos, y que los hace moderados en el uso de los placeres, mientras que otros se entregan a los mismos sin medida, aquella templanza, en una palabra, de la que hemos dicho, que, separada de los otros bienes, no tiene ningún mérito, ¿me entendéis, Clinias, sí, Ateniense, que el tirano tenga esta cualidad a la par de las otras, y entonces será muy fácil dar en poco tiempo al Estado, de que es señor, una forma de gobierno que le hará muy dichoso, no hay ni puede haber en un Estado una disposición más favorable para poder legislar bien y pronto, Clinias, extranjero, ¿cómo y con qué razones nos convencerás de la verdad de lo que dices, Ateniense, es fácil, Clinias, comprender que así debe de ser naturalmente, Clinias, signo de exclamación abierta pero que, en tu opinión basta para ello un tirano joven, moderado, dotado de penetración, de memoria, de valor y de grandes sentimientos, Ateniense, añade, afortunado, pero afortunado no en otro sentido sino en el de que durante su reinado aparezca un gran legislador, y que una feliz casualidad los reúna, en el caso en que esto se verifica, Dios ha hecho casi todo lo que puede hacer cuando quiere hacer un Estado completamente dichoso, la segunda eventualidad para una buena legislación es que se encuentran dos jefes tales, como los que yo he pintado, la tercera, cuando aparecen tres, en una palabra, la dificultad de la empresa crece con el número de los gobernantes, y, por el contrario, cuanto más disminuye este número, tanto más fácil es, Clinias, signo de interrogación abierta de manera que tú pretendes que la situación más favorable en un Estado para pasar a un buen gobierno es la tiranía, cuando el tirano es moderado y es secundado por un hábil legislador, que en ningún otro caso puede ser la transición ni más pronta ni más fácil, y que detrás de esto está la oligarquía, y por fin la democracia, no es así como tú lo entiendes, Ateniense, de ninguna manera, yo pongo en primera línea la tiranía, en segunda, el gobierno monárquico, en tercera, una especie de democracia, en cuarta, la oligarquía, que es de suyo la menos acomodada para dar origen a este gobierno perfecto, porque en la oligarquía es donde aparecen mal gobernantes, este cambio no puede operarse mientras no se encuentre un buen legislador, que ejercerá en común la autoridad con los que lo pueden todo en el Estado, y así, cuando la autoridad está resumida en el menor número de cabezas posible, y por consiguiente es más absoluta, que es el carácter propio de la tiranía, el cambio no puede menos de ser muy pronto y muy fácil, Clíneas, signo de interrogación abierta ¿Cómo es eso? No comprendemos tu pensamiento, Ateniense, pues ya os lo he explicado, no una, sino muchas veces, quizá jamás habéis visto lo que pasa en un Estado gobernado por un tirano, Clíneas, no, ni tampoco estoy ansioso de ver semejante espectáculo, Ateniense, allí encontrarías la prueba de lo que acabo de decir, Clíneas, signo de interrogación abierta de que, Ateniense, que un tirano, que quiere cambiar las costumbres de todo un Estado, no tiene necesidad de grandes esfuerzos ni de mucho tiempo, no tiene más que romper la marcha por donde desee que le sigan sus súbditos ya los conduzca por el camino de la virtud, ya por el del vicio, baste que les trace con su conducta la que ellos han de seguir que apruebe y recompense ciertas acciones, que condene otras, y que llene de ignominia a los que se nieguen a obedecer, Clíneas, creemos sin dificultad, que los ciudadanos de un Estado cualquiera se conformarán al poco tiempo a los deseos de un hombre, que tiene en su mano el poder y la persuasión a la vez, Ateniense, mis queridos amigos, que nadie intente convenceros de que cuando se trata de mudar las leyes de un Estado, haya otro camino más corto ni más fácil que el ejemplo de los que están revestidos de autoridad, ni tampoco de que semejante cambio se haga ni pueda hacer de otra manera, no hay en esto imposibilidad ni aún dificultad, lo que si es muy difícil que suceda, lo que raras veces se ha verificado en el largo transcurso de los tiempos y que, cuando se realiza, es para un Estado origen de infinitos bienes, es lo siguiente, Clíneas, signo de interrogación abierta que, Ateniense, esto se realiza, cuando los dioses inspiran el amor de una vida ajustada a la templanza y a la justicia a jefes poderosos, ya reinen monárquicamente, ya descanse su autoridad en sus riquezas o en su nobleza, o cuando alguno hace revivir en su persona el carácter de Néstor, que, según se dice, superaba a todos los hombres en templanza y moderación más aún que en elocuencia, este prodigio, a lo que se cuenta, apareció durante el sitio de Troya, pero en nuestros días, no se ve nada que se le parezca, por consiguiente, si se ha encontrado, si debe encontrarse para lo venidero, o si hoy día se encuentra y existe sobre la tierra un hombre de este carácter, se dirá que es dichosa su vida y dichosos aquellos, que se muestren dóciles a las lecciones de moderación que se desprendan de sus labios, en general, es exacto decir respecto a cualquier gobierno, sea el que sea, que cuando la sabiduría y la templanza están unidas en el mismo hombre con el poder soberano, se producen la buena gobernación y las buenas leyes, que no pueden tener otro origen, sea esto dicho a manera de oráculo, como una fábula, pero téngase por demostrado, que bajo ciertos puntos de vista es difícil establecer una buena legislación en un Estado, y que en otros nada sería más breve ni más fácil en la suposición que acabamos de hacer, Clinias, signo de interrogación abierta como es eso, Ateniense, ensayemos formar leyes de palabra y aplicarlas a tu ciudad, ni más ni menos que hacen los ancianos cuando dan lecciones a un niño, Clinias, entremos en materia, y no lo dilatemos por más tiempo, Ateniense, invoquemos a Dios para que tenga un feliz éxito nuestra legislación, que se digne escuchar nuestras súplicas, y que, lleno de bondad y de benevolencia, nos ayude a establecer nuestra ciudad y nuestras leyes, Clinias, uno mis votos a los vuestros, Ateniense, signo de interrogación abierta que gobierno nos proponemos establecer en nuestra ciudad, Clinias, desenvuelve ni más el sentido de esa pregunta, ¿quieres hablar del gobierno democrático, del oligárquico, del aristocrático o del monárquico, porque por lo que hace a la tiranía, no creemos que la tengas en cuenta, Ateniense, deseo que el primero de vosotros que quiera responder, me diga a cuál de los gobiernos, que acaban de nombrarse, se parece el de su país, Mejilo, signo de interrogación abierta no me corresponde a mí, que soy el de más edad, responder el primero, Clinias, si, Mejilo, extranjero, cuando fijo mis miradas en el gobierno de la sedemonia, no sé qué nombre debo darle, se me figura, que participa de la tiranía en razón del poder de los éforos, que es verdaderamente tiránico, bajo otro concepto me parece que tiene allí cabida la democracia, tanto como en cualquiera otro estado, también sería un absurdo negarle el título de aristocracia, con respecto al reinado, es negocio vital entre nosotros y es común opinión en Esparta como en todas partes, que es el más antiguo de los gobiernos, y así me es imposible, como ya he dicho, contestar sobre la marcha a tu pregunta y decirte precisamente cuál es la constitución de nuestro estado, Clinias, me encuentro, Mejilo, en el mismo embarazo que tú, y no puedo determinar con exactitud cuál de estos gobiernos es el de Gnosa, Ateniense, vuestro embarazo nace, mis queridos amigos, de que vuestros gobiernos son verdaderos gobiernos, este título no conviene en manera alguna a los que hemos nombrado, como que no son más que una aglomeración de ciudadanos, una parte de los cuales es señora y otra esclava, y cada uno de estos gobiernos toma su nombre de la parte en que reside la autoridad, pero si es de aquí de donde la constitución de cada estado ha de tomar su nombre, sería más justo que lo tomase del Dios, que es el verdadero dueño de todos los que hacen uso de su razón, Clinias, signo de interrogación abierta cuál es ese Dios, Ateniense, tendremos aún que acudir a la fábula, para explicar debidamente lo que me preguntáis, recurriremos a ella, qué os parece, Clinias, sin duda, Ateniense, dícese que en tiempo de Saturno, muchos siglos antes de que se establecieran los gobiernos de que hemos hablado, hubo un reinado, una administración perfecta, respecto de la que el mejor gobierno de hoy día no es más que un remedio, Mejilo, en este caso escucharemos con la mayor atención lo que vas a decir, Ateniense, por eso mismo he querido hacerlo objeto de una digresión, Mejilo, has tenido razón, y nos harás un favor en contarnos toda esa fábula, en cuanto se relaciona con nuestro asunto, Ateniense, es preciso obedeceros, sabemos por tradición cuán dichosa era la vida de los hombres de aquel siglo en que la tierra suministraba de suyo en abundancia todo lo que necesitaban, he aquí, según se dice, cuál era la causa de esto, Saturno convencido de que ningún hombre, como hemos observado más arriba, era capaz de gobernar a sus semejantes con una autoridad absoluta sin incurrir en la licencia y en la injusticia, puso por jefes y por reyes en las ciudades, no a hombres, sino a inteligencias de una naturaleza más exquisita y más divina que la nuestra, los demonios, para hacer con nosotros lo que nosotros hacemos con los rebaños, sean de carneros o de cualesquiera otros animales domésticos, en efecto, nosotros no damos a los bueyes y a las cabras animales de su especie para mandarles, sino que nuestra especie, que tanto sobrepuja a la suya, se toma este cuidado, en la misma forma, este Dios, lleno de bondad para con los hombres, designó para gobernarnos seres de una especie superior a la nuestra, los demonios, los cuales, gobernándonos con una facilidad igual por su parte que por la nuestra, hicieron reinar sobre la tierra la paz, el pudor, la libertad, la justicia, y nos procuraron días dichosos, exentos de turbaciones y de discordias. Esta historia es verdadera, y aún hoy día nos hace ver que no tienen remedio los vicios y los males de los estados gobernados por hombres, y no por dioses, que nuestro deber es aproximarnos todo lo posible al gobierno de Saturno, confiar la dirección de nuestra vida pública y privada a la parte inmortal de nuestro ser, y dar el nombre de leyes a los preceptos emanados de la razón, tomándolos por guía en la administración de las familias y de los estados. Por el contrario, en cualquier gobierno, sea monárquico, oligárquico o popular, si el que manda tiene el alma sometida a una multitud de deseos y pasiones, que en vano se esfuerza en satisfacer, porque su alma siempre siente un vacío y el mal que le devora es insaciable y no tiene remedio, un hombre semejante, ya mandes sobre un particular, ya en un estado, pisateará todas las leyes, y es imposible, como antes dijimos, vivir dichosos bajo su gobierno. Debemos nosotros ver, mi querido Clinias, qué partido habremos de tomar, y si nos aprovecharemos de las lecciones que nos suministra esta historia. Clinias, no podremos dispensarnos de hacerlo así, Ateniense, signo de interrogación abierta te has fijado en que algunos sostienen que hay tantas especies de leyes como de gobiernos, acabamos de examinar las diversas formas conocidas de gobiernos, para la cuestión que aquí se presenta, no creas que semejante pregunta sea de poco interés, por el contrario, es muy importante y nos lleva de nuevo a la gran cuestión de la naturaleza de lo justo y de lo injusto, las leyes, dicen, no deben tener por objeto la guerra, ni la virtud tomada en su conjunto, sino el interés del gobierno establecido, cualquiera que él sea, y el sostenimiento de su autoridad, y he aquí, según ellos, la verdadera definición de la justicia deducida de la naturaleza misma, Clinias, signo de interrogación abierta qué definición, Ateniense, el interés del más fuerte, Clinias, explícate con más claridad, Ateniense, signo de interrogación abierta no es cierto que, en cada estado, es el más fuerte el que hace las leyes, Clinias, es cierto, Ateniense, signo de interrogación abierta crees, prosiguen ellos, que ningún gobernante, sea el pueblo, un tirano o cualquiera otro, se proponga voluntariamente en sus leyes otro fin que el de mantener su autoridad, Clinias, no, sin duda, Ateniense, y el que se atreva a violar las leyes, no debe esperar ser castigado por esta infracción, considerada como una injusticia por el legislador, que sólo reconoce como justo lo que es conforme a sus leyes, Clinias, así parece, Ateniense, tales, concluyen los mismos, y será siempre la naturaleza de la justicia, Clinias, sí, si les hemos de dar crédito, Ateniense, también es una de las máximas en que se funda el derecho de mandar, Clinias, signo de interrogación abierta que máximas, Ateniense, aquella de que hemos hablado cuando examinábamos qué personas deben mandar y cuáles obedecer, entonces creíamos, que los padres debían mandar en sus hijos, los ancianos en los jóvenes, y los hombres de ilustre nacimiento en los de oscura condición, también recordaréis que se citaron otras muchas máximas, que se combatían las unas a las otras, entre las cuales se hallaba esta de que hablamos, y con este motivo dijimos, que, según Píndaro, el dominio de la fuerza es justo y conforme a la naturaleza, Clinias, es efectivamente eso lo que dijimos, Ateniense, entre tantos pretendientes, mira a cuál hemos de confiar nuestra ciudad, porque aquí tienes lo que ha sucedido una infinidad de veces en muchos estados, Clinias, signo de interrogación abierta que ha sucedido, Ateniense, que disputándose en ellos la autoridad, de tal manera se han apoderado los vencedores de todos los negocios, que no han dejado parte alguna en la gobernación a los vencidos, ni aun a sus descendientes, y han pasado su vida en una desconfianza continua, temiendo siempre que si alguno del partido vencido llegaba a dominar a su vez, el resentimiento por sus males pasados le arrastraría a actos de venganza, y nosotros afirmamos que semejantes gobiernos son indignos de este nombre, y que no hay más leyes verdaderas que las que tienden al bien universal del Estado, que las leyes, que sólo tienen por objeto el provecho de algunos, son propias de las facciones sino de los gobiernos, y que lo que en este caso se llama justicia no es más que una vana palabra, todo lo que aquí digamos es para afirmarnos en nuestra resolución de no conferir en nuestra ciudad los cargos públicos, ni a la riqueza, ni al nacimiento, ni a la fuerza, ni a la elevada estatura, ni a ninguna de las dotes exteriores, sino únicamente al ciudadano que se muestre más dócil a las leyes establecidas y que sobresalga en este punto entre todos los demás, a éste será a quien haremos el primer servidor de las leyes, en segundo lugar es preciso colocar al que, después del precedente, se haya distinguido más en este mismo concepto, y así con todos los otros, guardando el mismo orden y en la misma proporción. Por lo demás, si he llamado a los magistrados servidores de las leyes, no es porque haya querido alterar los términos recibidos por el uso, sino porque estoy persuadido de que la salud de un Estado depende principalmente de esto, y que lo contrario causa infaliblemente su ruina, y veo próximo a ella a todo Estado en que la ley carece de fuerza y está sometida a los que gobiernan, y por el contrario, dondequiera que la ley es la única soberana y donde los magistrados son sus primeros súbditos, veo afianzada la salud pública con el cortejo de todos los bienes que los dioses han derramado siempre sobre los Estados, Clinias, extranjero, nada más cierto, y tienes una vista perspicaz cual conviene a tu edad, Ateniense, el ojo de los jóvenes percibe con dificultad los objetos de esta naturaleza, mientras que el de los viejos los ve con toda claridad, Clinias, tienes razón, Ateniense, signo de interrogación abierta no podremos suponer ahora, que cada uno de nuestros ciudadanos ocupa su puesto en la nueva fundación, que están reunidos delante de nosotros, y que en lo sucesivo a ellos va dirigido todo lo que vamos a decir, Clinias, sin duda, Ateniense, ciudadanos, les diremos, Dios, según una antigua tradición 3, es el principio, el medio y el fin de todos los seres, el marcha siempre en línea recta conforme a su naturaleza, abrazando al mismo tiempo el mundo, la justicia le sigue, dispuesta siempre a castigar a los infractores de la ley divina, el que quiera ser dichoso, debe abrazarse a ella, siguiendo humilde y modestamente sus pasos, pero el que se engríe con el orgullo, las riquezas, los honores, las dotes del cuerpo, aquel, cuyo corazón joven e insensato se ve devorado por deseos ambiciosos, hasta el punto de creer que no tiene necesidad de maestro ni de guía, y que se considera capaz de conducir a los demás, a un hombre semejante Dios le abandona a sí mismo, y desamparado de esta manera, se une a otros presuntuosos como él, evita toda clase de dependencia, y lleva la turbación a todas partes, por algún tiempo deslumbra algo los ojos del vulgo, pero no tarda la justicia en presentar en él una ejemplar venganza, y de esta manera concluye por perderse a sí mismo y por perder a su familia y su patria, y si tal es el orden inmutable de las cosas, que debe pensar y que debe hacer el sabio, Clinias, es evidente que todo hombre sensato pensará que es preciso marchar siempre siguiendo las inspiraciones de la divinidad, ateniense, signo de interrogación abierta pero cuál es la conducta que nos hace agradables a Dios, no veo más que una fundada en este principio antiguo, que lo semejante agrada a su semejante, cuando uno y otro se mantienen en un justo medio, porque todas las cosas que salen de este justo medio, no pueden ni complacerse las unas a las otras, ni agradar a las que no se separan de él, ahora bien, Dios es la justa medida de todas las cosas, mucho más que un hombre, cualquiera que él sea, luego no hay otro medio de hacerse amar de Dios, que esforzarse todo lo posible por parecersele, según esta máxima, el hombre moderado es amigo de Dios, porque se le parece, por el contrario, el hombre intemperante, lejos de parecersele, es enteramente opuesto a él y por lo mismo es injusto, otro tanto debe decirse de las demás virtudes y de los demás vicios, esta máxima nos conduce a otra que es la más bella y la más verdadera de todas, a saber, que de parte del hombre virtuoso es una acción loable y excelente, que contribuye infinitamente a la felicidad de su vida y que está completamente conforme con el orden, el hacer sacrificios a los dioses y comunicarse con ellos por medio de oraciones, de ofrendas y de un culto asiduo, pero que respecto del hombre malo es todo lo contrario, porque el alma de éste es impura y no pura como la del justo, y no está bien en un hombre de bien, y menos en Dios, recibir las ofrendas que le presenta una mano manchada de crímenes, todos los cuidados que los malos se toman para ganar la benevolencia de los dioses, son inútiles, mientras que el justo alcanza lo que desea, tal es el fin a cuya consecución nosotros debemos dirigirnos, pero cuáles son, si puedo hablar así, las señales que deben guiarnos, y cuál es la vía más recta para conseguirlo, por lo pronto me parece, que después de los honores debidos a los dioses habitantes del Olimpo y a los dioses protectores del Estado, se conseguirá el objeto de la verdadera piedad, inmolando a los dioses subterráneos víctimas de segundo orden en número par cuatro, y las partes de las víctimas que están al lado izquierdo, reservando para los dioses celestes las víctimas de primer orden en número ímpar y las partes de las mismas del lado derecho, después de los dioses, el sabio tributará también un culto conveniente a los demonios, y después a los héroes, los dioses de cada familia tendrán igualmente altares particulares con un culto prescripto por la ley, luego es preciso honrar a los autores de nuestros días durante toda la vida, siendo ésta la primera, la más grande, la más indispensable de todas las deudas, porque es preciso convencerse de que todos los bienes que se poseen pertenecen a aquellos de quienes se ha recibido el nacimiento y la educación, y que conviene consagrarlos sin reserva a su servicio, comenzando por los bienes de fortuna, siguiendo después con los del cuerpo, y concluyendo con los del alma, pagándoles así con usura los cuidados, penalidades y trabajos que nuestra infancia les causó en otro tiempo, y redoblando nuestras atenciones para con ellos a medida que las debilidades de la edad las hace más necesarias, además es preciso hablar constantemente a los padres con respeto religioso, porque a las palabras, cosa ligera, va unida siempre una pena dura, y Némesis, mensajera de la justicia, está encargada de vigilar esta clase de faltas, así es preciso ceder ante su cólera, dejar libre paso a su resentimiento, ya lo muestren por palabras o por hechos, y excusarlos, teniendo en cuenta que un padre, que se cree ofendido por su hijo, tiene un derecho legítimo a irritarse contra él, respecto a la sepultura después de su muerte, la mejor será la que salga lo menos posible de los límites de la medianía, no debe salirse de la forma ordinaria de los monumentos de esta especie, ni tampoco hacerse menos por nuestros padres que lo que éstos hicieron por los suyos, tampoco despreciamos las ceremonias anuales instituidas para honrar la memoria de los muertos, y antes bien procuremos si es posible hacerla inmortal, cumpliendo por nuestra parte con exactitud todo lo que le debemos, y consagrando a tan justo objeto una parte de los bienes que hemos recibido de la fortuna, obrando así y viviendo según estas reglas, recibiremos de los dioses y de los seres de una naturaleza más perfecta que la nuestra la recompensa de nuestra piedad, y pasaremos la mayor parte de la vida en medio de la más dulce esperanza, en cuanto a nuestros deberes para con los hijos, los parientes, los amigos, los conciudadanos, a la hospitalidad recomendada por los dioses, y a los demás deberes sociales, que, cumplidos conforme a las miras de la ley, deben aumentar las delicias de la vida, corresponden a las leyes de terminar los pormenores así como el hacernos los observar mediante la persuasión, o emplear la fuerza y los castigos, para someter al orden a los que resisten entrar en él por el camino de la dulzura, y para contribuir de este modo con la asistencia de los dioses a la perfecta felicidad del Estado, hay aún otros muchos objetos, de los que no puede menos de hablar el legislador, si sus ideas conforman con las mías, pero como no sería conveniente presentarlas desde luego en forma de leyes, me parece mejor, tanto para él mismo como para sus administrados, que comience por trazar un plan general de ellas, sin omitir nada en cuanto sea posible, y después pensar en hacer las leyes, difícil es, por lo demás, reunir tantos objetos diferentes bajo una sola idea como en un modelo que los resuma todos, intentemos, sin embargo, encontrar algún punto fijo en que podamos detenernos, Clinias, habla, Ateniense, yo querría que nuestros ciudadanos se consagrasen con toda la docilidad posible a la práctica de la virtud, y es evidente que el legislador tratará de encaminarlos en este sentido en toda la serie de sus leyes, Clinias, sin duda, Ateniense, me parece que un lenguaje semejante al que acabamos de usar, si se dirige a un alma que no sea completamente salvaje, puede hacerla más dulce y más dócil a las lecciones que se le den, y sería siempre una gran ventaja si consiguiésemos aumentar, si no mucho, por lo menos algo, la docilidad de nuestros discípulos, granjeándonos su benevolencia, hay, en efecto, muy pocas personas que se dirijan a la virtud por el camino más directo y con todo el esfuerzo de su alma, la mayor parte tienen a Esíodo por un sabio cuando ha dicho que el camino que conduce al vicio es llano, que se marcha por él sin sudores y que se llega pronto al término, que, por el contrario, los dioses inmortales han hecho que los sudores se precedan a la virtud, que el sendero que a ella conduce es largo, escarpado y escabroso al principio, pero que, cuando se ha llegado a la cima, se hace cómodo de áspero que era antes cinco, Clinias, me parece que el poeta tiene razón, Ateniense, convengo en ello, pero quiero poneros a la vista el efecto que he querido producir con la consideración precedente, Clinias, hazlo, Ateniense, dirijamos a este fin la palabra al mismo legislador. Legislador, no es cierto, que si supieses lo que nos conviene decir o hacer, no dudarías en comunicarnoslo, Clinias, es cierto, Ateniense, signo de interrogación abierta no hemos oído de tu boca hace poco, que no es conveniente dejar a los poetas la libertad de decir lo que quieran, porque, por no conocer lo que sus discursos pueden tener de contrario a las leyes, causarían muy grandes desordenes en el Estado, Clinias, nada más cierto, Ateniense, luego si nosotros nos dirigiéramos a él, en nombre de los poetas, en los términos siguientes, le diríamos cosa que no fuera razonable, Clinias, signo de interrogación abierta en qué términos, Ateniense, legislador, hay un dicho, que en todo tiempo ha estado en boca de los poetas, y en el que todo el mundo está de acuerdo con nosotros, que cuando un poeta está sentado en el trípode de las musas, no es dueño de sí mismo, que, semejante a una fuente, deja correr todo lo que se le viene al espíritu, y que como su arte no es más que una imitación, cuando pinta a los hombres en situaciones opuestas, se ve obligado muchas veces a decir lo contrario de lo que ha dicho sin saber de qué lado está la verdad, pero el legislador no puede en sus leyes hablar de dos modos acerca de una misma cosa, no debe hacerlo sino de uno solo, juzga de esto por lo que has dicho hace un momento con relación a las sepulturas, aun cuando hay tres clases, una suntuosa, otra pobre y otra que ocupa un término medio, tú te has fijado en esta ultea, para prescribirla y darle tu aprobación, pero yo, si introdujese en mis versos una mujer opulenta, que ordenase el aparato de sus funerales, la haría hablar de una sepultura magnífica, si fuese un hombre pobre y económico, escogería la sepultura pobre, en fin, aquel, cuya fortuna y cuyos deseos fuesen moderados, se atendría a una sepultura media, tú no quieres más que una sepultura mediana, pero no es esta una explicación suficiente, es preciso decir lo que entiendes por esto y qué límites precisos señalas, de otra manera no creas que semejante máxima pueda ser considerada como una ley, Clinias, todo lo que dices es muy cierto, ateniense, signo de interrogación abierta nuestro legislador pondrá algún preámbulo semejante a la cabeza de cada ley, o se limitará a expresar lo que se debe hacer o evitar, y después de haber amenazado con una pena a los contraventores, pasará en seguida a fijar otro mandato o prohibición sin añadir ningún motivo, que sea eficaz para persuadir a sus conciudadanos y hacer que sea para ellos más dulce el yugo de la obediencia, como los médicos tratan las enfermedades, este de una manera, aquel de otra, pero antes de terminar esta comparación, recordemos las dos maneras como se tratan los enfermos, y en seguida haremos al legislador la misma súplica que harían los niños a un médico, la de que empleara para su curación los remedios más suaves, he aquí lo que quiero decir, y sabéis que los médicos propiamente dichos tienen personas a su servicio, a quienes el uso da también el nombre de médicos, Clinias, si, ateniense, sabéis también que estos últimos, ya sean libres o esclavos, sólo aprenden el arte por rutina ejecutando las órdenes de sus principales y viéndoles operar, mientras que los verdaderos médicos han aprendido su ciencia por vocación natural y la enseñan igualmente a sus hijos, reconoces que hay estas dos clases de médicos, Clinias, si, ateniense, los enfermos de las ciudades son libres o esclavos, y no has observado que los esclavos se dejan curar ordinariamente por otros esclavos, que van de un punto a otro por la ciudad, o que reciben los enfermos en la oficina de sus maestros, el médico de esta clase no entra en pormenores con el enfermo a propósito de su mal, ni sufre que él razone sobre él mismo, y después de haberle prescrito, a modo de verdadero tirano y dándose aire de hombre entendido, los remedios que la rutina le sugiere, le abandona bruscamente para ir a visitar otro enfermo, descargando así a su maestro de una parte de los cuidados de su profesión, por el contrario, el verdadero médico sólo visita y cuida de los enfermos que son de condición libre como él, se informa de ellos mismos o de sus amigos acerca del origen y del progreso del mal, y después de haber obtenido todas las aclaraciones convenientes, instruye al enfermo hasta donde le es posible, no prescribiéndole remedios sino después de haberle decidido con buenas razones a tomarlos, y procura volverle poco a poco la salud, dulcificando su espíritu y disponiéndole para todo por medio de la persuasión, ¿cuál es, a tu parecer, el mejor de estos dos médicos, y lo mismo digo de los maestros de gimnasia, ¿cuál es el mejor? ¿el que emplea dos medios para llegar a su objeto, o el que emplea uno solo, que es además el peor y el más duro, Clinias, no es posible la comparación, porque es mejor el primero, ateniense, signo de interrogación abierta quieres que consideremos el uso de estos dos métodos, el doble y el sencillo, con relación a la legislación, Clinias, con mucho gusto, ateniense, en nombre de los dioses, dime cuál será la primer ley que dictará el legislador, no comenzará por ordenar el punto, que según el orden de la naturaleza, es el fundamento y el principio de la sociedad política, Clinias, sin duda, ateniense, signo de interrogación abierta ¿dónde tienen los estados su origen y su nacimiento, no es en los matrimonios y en la unión de los dos sexos, Clinias, sí, ateniense, luego en todo estado es bueno comenzar por las leyes que arreglan los matrimonios, Clinias, sin duda, ateniense, veamos, por lo pronto, ¿cuál es el método sencillo que el legislador puede emplear?, poco más o menos es el siguiente, todo el mundo está obligado a casarse entre los treinta y los treinta y cinco años, el que no lo haga será castigado en sus bienes y en su honor, pagará tal o cual multa y sufrirá tal o cual ignominia, tal es el método sencillo de las leyes sobre el matrimonio, pasemos al método doble, todo el mundo se casará desde la edad de treinta a treinta y cinco años, es preciso, que cada cual reflexione, que la naturaleza humana participa en cierto sentido de la inmortalidad, a la que todo hombre aspira naturalmente con el mayor ardor, porque este es el fundamento del amor a la gloria y del ansia de no verse condenado al olvido después de la muerte, la duración del género humano es la misma que la del tiempo, los hombres se suceden y se sucederán sin interrupción con los años, porque se procuran así una especie de inmortalidad, reemplazando una generación con otra, de suerte que la especie siempre es la misma seis, es un crimen en todo hombre privarse voluntariamente de esta ventaja, y lo hace el que se niega a tomar una mujer y a tener hijos, y así el que se conforme a la ley, nada tendrá que temer por su persona, pero el que sea rebelde y no haya contraído enlace a los treinta y cinco años, pagará cada año tal o cual suma, para que no se figure que el celibato es un estado cómodo y ventajoso, y no tendrá tampoco parte alguna en los honores que la juventud tributa entre nosotros a los hombres de edad avanzada, ya veis los dos modelos de ley, y ahora a vosotros os toca juzgar si vale más que adoptemos el método doble, proponiéndolo más brevemente que sea posible los motivos de persuasión y las amenazas, o si preferiremos el método sencillo y más breve, limitándonos a emplear solamente la intimación, me gilo, extranjero, el lacedemonio ordinariamente prefiere en todo la brevedad, sin embargo, si se me diera a elegir entre estas dos formas de ley y se me consultase sobre lo que debiera emplearse respecto de mí, escogería la más larga, y lo mismo haría con cualquiera otra ley, si se me presentase bajo ambas formas, pero en esta materia es preciso que sepamos el dictamen de Clinias, tanto más cuanto que estas leyes están destinadas a su patria, Clinias, soy completamente de tu dictamen, me gilo, Ateniense, además tengo por una puerilidad de reparar en lo más o menos largo de un discurso, no es ni en lo largo ni en lo corto, y si en lo que tenga de mejor, en lo que debemos de fijarnos, es evidente, que de las dos fórmulas de leyes en una vicisitud continua que acabo de proponer, la una tiene sobre la otra una ventaja más que doble por la utilidad que hay derecho a esperar de ella, y la comparación que he hecho de las dos clases de medios, es enteramente exacta, a mi juicio hasta ahora ningún legislador se ha fijado en este punto, tienen dos medios para hacer observar las leyes, la persuasión y la fuerza, y sólo emplean la última para con la multitud ignorante, no saben lo que es moderar la fuerza por medio de la persuasión, y la fuerza es el único resorte de que se sirven, yo, amigos míos, veo que aún es necesario emplear un tercer medio, de que no se hace hoy día uso 7, Clinias, signo de interrogación abierta de que hablas, apeniense, de una cosa a que no sé por qué feliz casualidad nuestra conversación ha dado origen, en efecto, esta conversación sobre las leyes ha comenzado por la mañana, es ya mediodía, y en osaquí que hemos llegado a este sitio delicioso y tan a propósito para descansar sin haber hablado de otra cosa que de las leyes, y sin embargo, hablando propiamente, sólo hace un instante que hemos entrado en materia, porque todo lo que ha precedido sólo puede mirarse como un preludio, que entiendo yo por esto, quiero decir, que en todas las conversaciones, y generalmente donde quiera que interviene la voz, hay preludios o ejercicios preparatorios mediante los que se ensaya uno según las reglas del arte para la ejecución de lo que debe seguir, vemos que para los aires que se tocan en el laud, a que se da el nombre de leyes, y lo mismo para cualquiera otra clase de música, hay estos preludios compuestos con un arte maravilloso, pero nadie ha pensado hasta ahora en poner preludios a las verdaderas leyes, que en nuestra opinión son las leyes políticas, nadie los ha compuesto y dado a luz, como si por su misma naturaleza no debiesen tenerlos, sin embargo, si no me engaño, todo lo que hemos dicho hasta ahora es una prueba de lo contrario, y esta fórmula de ley, que hemos llamado doble, contiene, entendiéndola bien, dos cosas muy distintas, la ley y el preludio de la ley, la intimación tiránica, que hemos comparado a las disposiciones de los esclavos que ejercen la medicina, es, propiamente hablando, la ley pura, lo que la precede y está destinado a producir el convencimiento en los espíritus, lo produce en efecto, y es lo mismo respecto de la ley que el exordio respecto al discurso, porque el fin del legislador en este preámbulo, con el que intenta persuadir, es preparar a aquel a quien se dirige la ley, para que reciba con benevolencia y con docilidad la intimación, que es la ley misma, este preámbulo debería llamarse, en mi opinión, el preludio más bien que la razón de la ley, después de todo lo dicho, no hay nada que añadir, yo querría, que el legislador no propusiese ninguna ley que no fuese precedida de un preludio, de suerte que estas dos cosas fuesen tan distintas en su trabajo, como lo son los dos métodos legislativos que hemos citado, Clinias, yo sometería a este método a todo hombre que se ocupa de legislación, Ateniense, me parece, Clinias, que tienes razón, si sólo quieres decir, que cada ley tiene su preludio, y que en todo trabajo de legislación es preciso poner a la cabeza de cada ley el preludio conveniente, tanto más cuanto que lo que debe seguir al mismo no es de escaso interés, y no es poco importante que esté expuesto clara o oscuramente, sin embargo, haríamos mal, si exigiésemos que se pusiesen preludios a todas las leyes grandes y pequeñas, pues tampoco se ponen a todos los cantos ni a todos los discursos, no es que cada una de estas cosas no tenga el suyo, pero no por eso debe ponerse en todas, y conviene dejar a la sagacidad del orador, del músico y del legislador el decidir cuando hay o no necesidad de un preludio, Clinias, todo eso me parece muy cierto, pero no dilatemos por más tiempo el entrar en materia, volvamos a nuestro asunto, y comencemos, si te parece bien, por aquello de que hablabas a poco y que creías sin dudar que era el preludio, volvamos a comenzar, como dicen los jugadores, para obrar mejor, demos principio esta vez, no a una conversación cualquiera como antes, es, sino a un verdadero preludio, ya que hemos convenido en que lo que va a seguirlo es, lo que se ha dicho sobre el culto de los dioses, sobre el respeto debido a los padres y, en este momento, sobre los matrimonios, es suficiente, entremos en el examen de lo que viene después basta que hayas dado a este preludio toda la extensión que juzgues necesaria, y enseguida entrarás en el pormenor de las leyes propiamente dichas, Ateniense, por lo que dices, hemos tratado suficientemente de lo que se debe a los dioses, a los demonios y a los padres durante su vida y después de su muerte, y me invitas a que explique en cierta manera lo que falta a este preludio, Clinias, sí, Ateniense, pues bien, es oportuno ahora que examinemos, yo hablando y vosotros escuchando, el mayor o menor cuidado que debe tener cada cual de su alma, de su cuerpo y de los bienes de fortuna, y de esta manera llegaremos, en cuanto de nosotros depende, a la verdadera educación, tal es el campo que se abre desde este momento a nuestra conversación, Clinias, muy bien.